¡Hole! Hoy estamos en un nuevo videito de House Flipper Y bueno, 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 muchos me preguntaron que que había pasado con mi perrito en el video pasado Y aquí está, solo que supongo que me lo darán ¿Y mi perrito? ¿Perrito? ¿Y mi perrito? ¿Y dónde está mi perrito? ¿Estará en mi casa? Yo espero, no, no lo vi en mi casa, se los juro Por Dios que no lo vi en mi casa Y dije, bueno, pues en cuanto termine la misión me lo van a dar No sé qué está pasando ¡No sé qué está pasando! Bueno, supongo que en cuanto terminemos esto me iré corriendo a casa A ver si lo encuentro ahí Ok, tengo que instalar un aire acondicionado ¿Dónde te voy a instalar el aire acondicionado? ¿Por qué tendría que ser? A ver, es que ¿dónde? Aquí Aquí, vale, vale Dios mío Es que en el otro lado no quedaba nada bien Vale, tornillito, tornillito Yo sigo lamentándome de la decisión de la casita Que le puse al pobre Tonejo Yo solo espero que no pasen cosas Por favor Díganme que no van a pasar cosas Listo Uno, dos Uno, dos Ya nada más me falta este Ya está Vale, voy juntando todo Y ya saben que al final me gusta tornillar los Las tuercas, los tornillos Es que no quería repetir la palabra tornillos Pero bueno Me falta Poner este sillón Que yo creo que en color piel blanca está bien Lo demás que sea claro Pero ¿Qué será? ¿Que lo pongo de este lado? ¿O lo pongo aquí? Uy Es que siento que aquí Quedaría re bien Vale Sí, mejor, mejor Eh Me va a faltar un escritorio No Yo creo que en crema Por los colores de la casa Espera ¿Te puedo cambiarle lo de arriba? No Por los colores de la casa Yo creo que quedaría mejor en crema Vale Esto Me falta Este que igual va a tener que ser en crema ¡Uuuu! Amigo No, esto así Ay Es que el fresno no le queda tan bien ¿En Naya? No sé Es que siento que no le queda bien la madera Eh A ver En olmo No Me gusta más en fresno Es que Yo no entiendo Por qué quiere ese escritorio Pero bueno Me faltaría Una cómoda Que supongo yo Que la voy a poner Igual en fresno Y en metal Clarito Que esta La voy a colocar De este lado Y me faltaría Pues un montón de cosas La verdad Mesita de café Eh No Me digas que no hay fresno Cereza Sapele Madera Roble oscuro Fresno Gracias Dios mío Ya que todo lo estamos poniendo en fresno Pues de una vez ¿No? Eh Me faltaría Puf Oscuro Hmm En marrón En marrón me gusta Marrón con beige ¿Y quiere dos de estos? ¿Quiere dos de estos? Sí Ya sé Que de pronto Se va a acabar El presupuesto Uy Pero A ver Es que es oscuro No Sí Acabo de Gastar Dinero De una manera Demasiado Absurdísima Vale Mira Así que se quede Me faltarían Estos dos Yo supongo que Beige Está demasiado Grande Chiquito Hmm Mira Es que uno Lo puedo poner Aquí Y la otra La puedo poner A mediana Y la pongo De este lado Así Para que quede Ahí Es que esto Está ya Un poco Así Mira Aquí Y este Aquí Me gusta Me gusta Ahora Me faltaría La lámpara De mesa Que el metal Yo creo que sería Plateado Mira Así en crema Y esto En Roble Caoba Cedro Fresno Perfecto Esta va a ir Aquí Aunque Ya me estoy Arrepintiendo Un poco De poner Ahí el Escritorio Pero no sé En blanco Por favor Oye Pero No lo quiero Dejar abajo Que tal Que se lo Come El El pobre El pobre Tonejito No No queremos Esto Vale Esto aquí Me faltarían Estos dos Uy El marrón Me gusta Vale Una aquí Y otra aquí Prendemos Ay Que bonito Se ve Si me gusta Como se ven En marrón Y me faltaría La lámpara De escritorio Muy bien Es que Entonces Esta Espérame Aquí Esta No va aquí Esta iría Aquí O ahí Es que Puedo No quería Poner esto En el piso Sinceramente Pero lo puedo Poner aquí De decoración Paso Esta lámpara Para acá Y ya Eso se queda Vacío ¿No? ¿Les gusta? ¿Qué más me falta? El jardín Ok 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 Vamos 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 Necesito Ir al jardín Porque Porque de verdad Que quiero Ya ver A mi perrito Uy Creo que Voy a tener Que podar Esto Como Servicio Extra Porque No 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 A mi no me gusta Que se queden Así con todo El pasto Horriblemente Largo Así que Voy a hacer Esto rápido Unos momentos Después Pues ya Terminé De cortar Todo el pasto La verdad Es que Me costa Mi trabajo Pero Solo me falta Poner Un palomar Ah Yo creo Que no Se vería Re bien Uy Pero En rojo Se veía Bonito Ay No te Creo El metal Uy Es que Metal No Yo creo Que Claro Y los detalles En blanco Pero Que es Esto Está Enorme No te Creo Pensé Que iba a ser Más Chiquito Pero Pues Ya vimos Que no En fin Miren Esto Ha quedado Bastante Bien A mi Parecer Digo Pudo haber sido Mejor Si Pero Me urge Ya irme A ver A mi Perro Así que Ya vamos A entregar El encargo Realizado En un 100% Perfecto Si es que Estaba Re sucio Bueno Si quedó Mejor Que como Estaba Y la verdad Es que No gastó Casi Nada La La señorita Solo espero Por el amor De Dios Que a su Conejo No le pase Nada Por el tipo De De Casa Que elegí Pero Bueno Por favor Díganme Que 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 mi perrito Está bien Logro Desbloqueado Que hay en la caja Por favor Te lo pido Con todo mi Kokoro Lo necesito Necesito Tener a mi Perrito 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 Estas aquí No te creo Donde está Mi perrito Yo había adoptado Un perrito Dudo mucho Que me lo hayan Quitado No No Y mi perro Perrito Donde está Allá Estás Allá Está Mi perrito ¿Qué haces Aquí? Agarrar Uy Me decía su personalidad No he visto Qué personalidad es Vente Vente Vámonos Vámonos Porque ahora Sí voy a tener Que comprar Una casa Más grande Para ti Para mí Mientras tanto ¿Esto qué es? Un baño ¿Y si eso lo hacemos Su cuarto? O este lo hacemos Su cuarto Porque este va a ser El mío O el nuestro ¡Tú qué piensas! Con la piscosa Está bien bonito Vale Vamos a colocarlo Y quiero ver Su personalidad Es un Border Collie No va a crecer Bastante Rex se llama El Border Collie Se considera Una de las razas De perro Más inteligentes Si no La más inteligente Sus representantes Se ven A menudo En competiciones De agilidad Y obediencia Son compañeros Extremadamente Llenos de energía Personalidad Colaborador Vital Sucio No te lo puedo creer Y te estardo Necesidades Higiene Ay Si me la puedo llevar Al encargo No te lo puedo creer Vamos a comprarle cositas Vamos a acariciarlo Ay mira Tan precioso No Necesito Necesito poner A ver A ver Tienda Muebles Mascotas Necesito ponerle Mesa para limpiar animales Ay mira A su cama Para perritos Y ya se durmió No te puedo creer No te puedo creer Cama para perros Uy Necesitamos muchas cosas Princess No Para empezar es macho No Me encantó Esta de aquí Pero que tan grande es Uy Es perfecta Es perfecta Para Rex El rey de la casa Muy grande Para esta casita Necesitamos otra casita Donde Rex Y yo Podamos estar bien Mira Rex Te voy a poner Tu camita De momento Aquí ¿Te parece? Se marchó Y a su barco Le llamó libertad Ok Bañera para perros Grandes Para perros Pequeños Su comida Sí Yo creo que En blanco Me gusta Como se ve O en verde No en blanco En blanco Totalmente Y esto Lo vamos a poner En la cocina Porque a mí me gusta Que coman En la cocina Mira Aquí Aquí va a tener Sus cositas Nada más Hay que tener cuidado Al pasar De no tirarlo Vale Vale Aquí Y aquí Listo Ay mira Donde estás Aquí estás Ahí viene ¿Vas a comer? ¿Vas a comer? Ay que sí Ay que sí Ay que sí Va a comer Qué bonito Tenía hambre Pobrecito Y se vuelve a llenar Solo Menos mal Menos mal A mí me gustan mucho Esos comederos Corral de interior Me falta Es que no sé Mira Vamos a comprarle Una pelotita Mira mi amor Esta pelotita Es para ti A ver Bueno Pero está tomando agua No te lo puedo creer Necesito bañarlo Mesa para limpiar animales Es que creo que esta no es Sería Yo creo que esta Para perros grandes Si no mal recuerdo El border collie Es pues Medianón Entonces Dios mío Vamos a tenerle Que hacer Vamos a tener que hacerle Un baño especial A mi perrito A mi perrito Trapicioso Uy no Y no puedo ponerla chiquita Mira yo creo que de momento Esto va a estar bien Ven Ven aquí conmigo Agarrarlo Vente Vámonos Y te voy a Te voy a limpiar O sea Estás muy puerquecito Ahí Vente Vamos a bañarte Que no lo puedo Acariciar No espérate Cerrar Cambiar el baño Ahí está Ahí está Dime que Por favor Dime que está A temperatura Buena para Mira tan bonito Es que Es que Es que No No Mi amor No Eres Que eres Una cosa Preciosa Mi vida Yo amo A los perros Mira Este Para ti Esa es Tu camita Si Eh Tráelo Ese es tuyo Bye 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 Ay Que bonito Me lo vas a dar O no Me lo vas a dar Creo que No me lo va a dar Pero bueno Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videito Si fue así Denle like Y suscribanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 ¡Gracias!